El cobo este El cobo este Vamos, vamos, te puedes Ahí va Es tan difícil, vamos Y por repente ha ganado ese Ahora mira la batalla de refleto Chicos, batalla, venga, venga, venga pa' acá Círculo, venga a la puta ¿Qué falta de respeto? ¿Qué falta de respeto? ¿Qué falta de respeto? Sí, venga, vamos En 3, 2, 1, tiempo Por supuesto parece extraordinario Recobran dos euros Para inventar con nuestro odio Dime que parece extraordinario ¿Qué pasaría si Caspar fuese tu hijo Y fuese tu vecindario? De tu vecindario Porque sabes que siempre le meto flow Aquí es extraordinario Porque yo soy un cabrón Como dijo Shakespeare Te tiro o no te tiro Esa es la cuestión Esa es la cuestión Rimas con enciclaturas Me encanta la cantera Aprende de literatura Por supuesto en esta mierda Castilla asignaturas Pero la clase de lengua Te doy la licenciatura La licenciatura Pero luego me escucha el público Y ya pues se le pone pues dura Porque yo aprendí literatura Mi pollo a raperitos Con mis versos de Neruda Que buena cabrón Te mando aquí Y recálmate a Colondra Resuprovisado Me robé la enfilación A Machado Y también la soledad A Góngora A Góngora Que dice el sí Si tú tienes su puta nariz Bueno te tiro Porque yo aquí siempre sigo Machado, caminante No hay camino Y aún aquí lo resistes No lo entendiste No puedes competir Con algo que ni siquiera existe ¿Acaso lo viste? Vengo a competir A defender la tierra Soy el capitán A la triste A la triste Pero aquí siempre te parto Y la improvisación Porque siempre gano Y no lo viste El capitán Porque yo represento La pirata a cada canción Por supuesto cabrón Mi rima es filosofía Damos más vueltas Que Julio Pernel 80 días Por supuesto te lo claro Rima extraordinario Y es yarda De viajes submarinos De viajes submarinos Pero siempre Con el karma Colocándose de vino Con el karma Colocándose de vino Con el karma Colocándose de vino Soy un clásico Cabrón Soy como una orquesta El rap no está muerto Vivo vino Porque es una fiesta Ropeando el karma No pesa Soy uno solo Pero vengo cantando Con toda mi orquesta Última Porque yo aquí No soy un moro Un rapero no es de vida Sin su grupo Que le haga los coros ¡Woo! Está el panda El rap no está muerto Está el panda El rap no está muerto Está el panda a follar ya todo el capal porque sabes que tú no sueltas nada y en la verdellada ya demostré que yo te puedo ganar Si hermanito lo demostraste en la verdellada porque estaba todo el mundo ahí atendiendo nada más que a tus parrafadas y te lo puedo decir con una contestación te chillaban todo al igual que la batalla de CRG contra Ablón Venga pues suéltame esa contestación si que me gritaban significa excusa del perdedor porque no sé que hago otra cosa y te suelto mi prosa porque el capal ya siempre sale vencedor Oh hermanito y todo lo rimas con honor yo no soy un perdedor en la batalla normalmente siempre quedo ganador en esto también y no lo vas a negar my bro porque sabes que te voy a violar y hasta la gorra te la regaló Ah te la regaló hablas de las terminaciones no porque sabes que yo soy vencedor pero sabes que yo soy mejor hablas de las terminaciones no no soy un dios pero soy de Dior Una terminación de Dior no eres un dios te aplasto con el martillo de Thor lo siento de verdad y empieza la fiesta al enano la mamá la ha comprado la camisetita en el verca en el verca porque sabes que aquí tú eres un puto chiquillo sabes que yo represento a los noventa que hablas del verca si yo represento al mercadillo claro que si mi hermano sabes que eres un astro porque no tienes dinero y tienes que comprarlo y aquí en el rastro lo siento porque te gano no por tu no no digas que eres de los noventa cuando naciste dentro del dos mil uno mar del dos mil uno y por eso no tengo pello porque sabes que yo paso ya te lo sé yo pero que dices del mercadillo la compro y estoy orgulloso de ello yo también estoy orgulloso de que la compres ahí porque estás aportando las islas canarias estás aportando el país que eso me representa enano la batalla pero es que cada vez que sonríes en la boca tienes más metal que la ferralla que dices lo hago todo el día de la ferralla canario como el tranvía que es así que siempre lo hago otra vez el tranvía tú me voy a sentar una vez tiempo la raza piedra la raza piedra la raza piedra que el primero se baila el primero se baila y esto ya se aporta porque sabes que no represento como el porta porque sabes que esto ya se ensancha esta es mi cancha el primero se baila y estas son mis normas pero yo soy el elegante y no la sigo porque en esto me considero el traficante ante tanto tonto vengo a darle talante y no eres el porta porque ninguno de los dos son importantes es que yo te desayuno me comes toda la polla y luego te dejo en ayuno dice que eres un traficante yo estoy por delante pero Pablo Escobar solo hay uno solo hay uno igual que Elio cabrón por eso yo vengo aquí y en la batalla te desplumo cuidado que en esto yo lo fumo traigo versos perfectos en dialecto que ni un amuno no, pero esto yo te sogo porque sabes que aquí ni siquiera te robo sabes que se llama Elio y en este hemisferio me comí todo Elio del Globo que estas diciendo asqueroso no puedes con esto traigo estilos tenebrosos quieres hablar de mi nombre me parece penoso porque con los aparatos de dientes parece cangoso aquí lo hago con estructura yo rapeo y tu polla se te pone dura si dices que te parece penoso comenta con tu nombre habla el que se esta metiendo con mi dentadura yo rapeo y a ti te pulo a mi me pone dura y tu eres quien pone el culo son respuestas al momento te comento que el talento en esto yo entro y te lo estructuro yo arrima ya esta dada porque sabes que suelto ya toda mi parrafada sabes que hay freestylers buenos que tu hables de pollas y culo sinceramente no me lo esperaba yo yo no me esperaba que este niño chiquitito contra mi improvisara porque aquí no te mereces estar eres un patán yo soy el titán que a ti te tumbaba deja ya de mirar a las musarañas porque sabes que aquí yo tengo mucha mas maña sabes que luego con inteligencia no te lo esperabas pero tranquilo que las apariencias te engañan las apariencias me engañan yo soy Spiderman trepo como araña da igual tu tienes un flow penoso horroroso yo soy el tenebroso mejor cargo desde España ¡¡GOLA Tercer y cuarto Para que la final tercera y cuarto Y yo doble tu ¿Para qué es la final? Pabio, sácatelo por ahí Me da que te vas a comer todas las piedras Porque sabes que el cafal te ya parte las piernas Sabes que tú me las pelas por culpa de tirar de abuelas El rap en Canarias va a la mierda Hermano, sabes que te voy a reventar Y a mí me sorprende que un pibe de otras islas sea mi padre Pero en verdad, ¿qué coño me dice este pibe? Me comí las piedras, tú te ibas a comer toda mi polla Pero parece que tus aparatos te lo impiden Cuando te lo impiden es normal aquí en el Teide Porque sabes que el cafal esto es un deleite Sabes que vengo a improvisar, yo más bien no soy tu fan Porque en el rap el cafal es tu hater Lo siento, sabes que lo hago, represento a la Canarias Cada vez que viene el hijo de puta de Fabiugi Tú deberías darle la gracia porque me parece que tú no me haces ni puta gracia Claro que tú eres mi hater, hijo de puta me das importancia Importancia, sabes que aquí yo te quemo No voy a soltar la típica del keroseno Porque sabes que aquí estás en Tenerife Aquí no gritamos de abuelas, aquí gritamos los buenos Lo siento, pero ya a ti te voy a apoyar Y me parece que de abuelas no he nombrado Hace cinco meses atrás, pero en verdad A mí las gafas de pasta me quedan sexy Pero los tuyos no son unos aparatos Es una pista de escaletri Sabes que aquí no soy ningún ogro Pero tú aquí me das que saliste de Mordor Pero sabes que aquí no tiraste de abuelas Pero me la pelas, ya consigues de un logro Se guste, ese verbo no existe o eso me parece Pero cada vez que viene el hijo puta de Fabio Y que hermano, tú eres una cierta En la batalla pre-urban Te apoyas a los raperos y los revientas Pero en las importantes estás de reserva Sabes que yo salgo ganador Porque el casual tiene cielo caro como Dior Sabes que yo no soy ningún rasta Tu gafas pasta, pero las mías me quedan mejor